Ella vive contigo No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Llévala al cine, cómprale un ramo de flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque ella merece, te gusta, que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas al toque, la invitabas a comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas, sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Llévala al cine, cómprale un ramo de flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque ella merece, que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas al toque, la invitabas a comer La sacabas a bailar, era tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas, sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Un consejo te doy en todo, todo corazón Corazón de león Es un campeón No tiene nada que ver, pero Llévala al cine, cómprale un ramo de flores Bállate junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, con mucha dulzura Porque a ella le gusta, que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas al hotel ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer, ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas, sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia